La Udelina Peña, tía del niño Loan Danilo Peña, quien fue reportado como desaparecido el 9 de julio, Corrientes, ha manifestado su temor por su seguridad después de recibir amenazas relacionadas con la desaparición de su sobrino. Ante la gravedad de la situación, la jueza Poser Penso ha solicitado su traslado. La complejidad del caso se agrava con la información sobre un llamado realizado a las 2.40 de la mañana del 14 de junio. Aunque al principio se había considerado una simple interferencia por radio, se ha confirmado que fue un llamado desde un celular involucrando a dos personas acusadas. Esta confusión ha generado desconfianza hacia las afirmaciones policiales, que han calificado el evento como una falsa alarma, a pesar de que los testigos ofrecen una versión diferente. La situación se complica aún más con la solicitud de detención de la abogada de la Udelina, lo que añade más incertidumbre al caso. La falta de claridad en la investigación, junto con las amenazas que enfrenta la Udelina, destaca la necesidad urgente de un examen exhaustivo del caso. Es crucial que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para proteger a los involucrados y esclarecer la verdad detrás de este preocupante acontecimiento. En conclusión, el caso de Loan Danilo Peña no sólo afecta a la familia del niño desaparecido, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de quienes buscan justicia. Es imperativo que se realicen acciones concretas para asegurar la protección de los testigos y familiares y que se investigue a fondo para lograr la resolución de este trágico suceso. Yo también tengo esa sospecha. ¿Es sospecha o es información? No, no, no. La información era clara. A ver, las sospechas surgen cuando hay informaciones que son muy claras, que están contrastadas. Porque yo en ese momento, cuando supimos esta información del llamado a las dos de la mañana, nosotros, ¿qué hicimos? Fue chequear con los abogados de las personas, es lo que hacemos los periodistas, chequear la información con las personas que estuvieron en el lugar en el momento en que llamaron a Maciel. La famosa modulación, no me salía la palabra. Sí, es un llamado, no, nosotros pensábamos que era una modulación por Handy, pero es un llamado por teléfono. Ah, es un llamado. Un llamado por teléfono en el celular, estando dos personas, había dos personas que hoy están imputadas en la comisaría, delante del comisario, al punto que hasta la felicitan a la Udelina, la felicitan porque habían encontrado a Logan, la abrazan. ¿Estaba la Udelina cuando Maciel recibe? Estaba la Udelina, no solo estaba la Udelina. Y no la dejan declarar a la Udelina. Estaba también, había alguien más, había alguien más, y después yo chequeé con los abogados y me lo confirman. Es decir, claramente hubo un llamado, vos decís ahora que esa persona estaría amenazada, decían Logan está, y después sale Maciel diciendo toda la falsa alarma. Pero ¿cómo? Si están diciendo que está nervioso, asustado, pero que está bien. Claro. Entonces yo no me puedo sacar de la cabeza qué pasó ese día a las 2.40 de la mañana. Estamos hablando del 14 de junio. Es decir, son las 2.30 de la mañana, después de un día de búsqueda, y después teniendo también, cruzando la información con esos testigos que decían que estaba incluso y lo habían escuchado. ¿Eh? ¿Que lo habían escuchado? Sí, sí, decime. A ver, pero si es, si la llamada no fue una modulación por equipo de comunicación policial. Sí. Y fue por un celular. Sí. Entonces, mentira, que no queda grabado, no fue rastreada, porque el celular no lo puede borrar. Lo que pasa es que, no solo eso, Nahuel, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y además, te digo, el propio Maciel reconoció la llamada, se la habían adjudicado a personal que estaba realizando tareas de rastrillaje con drones, la utilización de un dron térmico, aparentemente. Esto es lo que decían en ese momento, y confirmaron, es decir, nunca negaron que haya habido esa conversación. Pero, lo que dijeron es que todo se había tratado de una falsa alarma. No les pareció a las personas que estaban en la comisaría, que fueron saludadas y felicitadas, que se tratara de una falsa alarma. Por eso, empieza a tomar envergadura la posición de Maciel. Uno suma un montón de indicios, pruebas más que indicios, con actas fraguadas, con policías que han entrado en contradicción en las declaraciones testimoniales que prestaron. Digamos, ya viene viciado, bueno, con un comisario que sin ir más lejos está detenido a partir de ese momento. ¿Qué le podés creer a Maciel? Porque fue el que dijo que fue una falsa alarma. O sea, ¿qué podés creer de todo lo que haya pasado en una comisaría en donde se peritaban los vehículos y no se los fajaba? Llegó un punto, pero nosotros lo vimos estando ahí, que hacían los procedimientos a las 3 de la mañana. El auto de Millapi lo sacaron a las 3 de la mañana, escondidas de todos. Porque claro, nosotros mirábamos y como ya venimos investigando muchos casos. Ah, mirá, pero ¿por qué no tiene la faja de seguridad? Pero entonces esto va, lo van a anular. Me das el pie justo que le quiero mandar un abrazo. Marcelo Kunz es un ex comisario, un comisario retirado de la Policía Federal Argentina, que participó de la búsqueda de Sofía Herrera, uno de los primeros, estuvo a cargo del operativo. Y me dice algo tan básico como, en el caso de Sofía Herrera se precintó todo el camping, todo el perímetro del camping donde desapareció. Allá en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Durante dos meses estuvo todo precintado. ¿Cómo acá? Me dice, ¿cómo no se precintó? Bueno. Desde un primer momento el Naranjal, todas las inmediaciones, la tapera, nada. Pasaron, hasta incluso nosotros periodistas pasamos por el lugar, pisamos todo y a nadie le importó. Pero además, en esa ventana de 10, 15 días en donde la justicia de la provincia iba por un lado, recordemos que los primeros días era solo estamos buscando un nene perdido. Y mientras tanto empezaron a aparecer cuentas propistas de la investigación. Uno de ellos aparentemente es Nicolás Soria, el americano, que no sabemos qué es exactamente, y estuvo declarando hoy. Sí, igual así es precio, con lo de cuentas propistas. No, no, pero bueno, alguien tiene otra información que nosotros no tenemos todavía, pero lo que sí hemos visto, cuántos han pasado a declarar, que dicen, no, yo fui a ayudar. Los que son los cazadores o los que están por ahí, que iban con camionetas, las propias gente, incluso que llevó a Méndez, ¿quiénes eran? Gente que salió a recorrer, en principio ese es el primer nivel de lectura, yo no sé si detrás de esa gente hay alguien más. Lo cierto es que hoy se está investigando un encubrimiento que no es el encubrimiento político, ni provincial, sino un encubrimiento de un grupo de gente que supuestamente llegó para encubrir, pero que llegaron 15 días después, cuando ya la justicia de la provincia había actuado, ahora están detenidos todos ellos, y fíjate vos, mientras la justicia ahora está resolviendo si detienen o no a Chiribín, que es la abogada de Laudelina, porque vos sabés que hay pedido de detención. Está en manos de los fiscales. Está en manos, todavía no lo vieron todos. Es medio insólito. Lo que pasa es que tenemos en la otra causa, sí abogados detenidos, pero que no eran abogados concretamente de algunos de los imputados, más allá de que lo hicieran. Uno de los fiscales ya dijo que no, ¿eh? Sí, hay uno de los fiscales que ya sabemos que lo va a rechazar, pero bueno, no sabemos qué pasa. Pero mientras está investigando eso, Logan, estamos cada vez más lejos, y hablábamos con Fitor recién, hay que volver al Naranjal, hay que volver a ese lugar. Dos años, déjame corregir, dos años precintados estuvo el camping, dos años, mirá. Donde desapareció Sofía Herrera, el Naranjal, ni un día, ¿no? Ni un día, lo pisaron todo. Hay que decir que a Sofía Herrera nunca la encontraron, tampoco, ¿eh? O sea, no es garantía. Pero hay un poco, ni lo básico se hizo, ¿no? Son cosas, son cosas... En el caso Logan, igual hay 17 detenidos. En total, por la causa Logan, eso es lo que da esperanza, ¿no? Dudo igual que lo de que el americano sea la llave para resolverlo. Exacto, ustedes piensan que las detenciones de estos abogados, de este psicólogo, de esta gente que decía que era la Fundación Dupuy, que aparentemente lo era, pero no tanto, no lo sé. ¿Esos tienen la llave, la clave de todo? Sí, pero el americano tiene vínculos con el narcotráfico, ¿no? Eso decían, ¿no? Comparte, comparte sociedades, comparte sociedades que están integradas por gente que estuvo detenida por causas de narcotráfico de Rosario gravísimas. Hay un montón de causos. ¿Y hay una línea ahí para seguir? En el americano. ¿Hay una línea para seguir? Puede ser, ¿eh? Yo creo que no. Para mí el americano es un callejón sin salida. Ojalá nos estén entreteniendo y mientras nos entretienen, hablando horas y horas del americano, estén avanzando en la línea que responde a la pregunta de dónde está Logan. Ojalá, ojalá estemos yendo nosotros por el camino equivocado y la jueza téngalas bajo la manga. Tengo mis dudas, Diego. Muchas gracias. Nahuel, te saludo. Gracias, como siempre, recuperate. Gracias, Chico. Dale, recuperate. Empezamos así, quién, cuándo, dónde, seguimos con este tema. Información urgente y tiene que ver con la Udelina. Ya vamos en un ratito a qué es lo que está pasando con los teléfonos. Pero primero lo que te quiero decir es que esta mujer está deprimida y lo que me aseguran es que podría no abrir la boca hasta el juicio oral. Hasta el juicio oral. Fito, digo, entre idas y vueltas, que iba a declarar, que no iba a declarar, finalmente no quiere declarar, la están esperando. Y ahora dice, no, no, en estas condiciones, hasta el juicio oral no abre la boca a la Udelina. Es una mentirosa, Pablo. Es una mentirosa. La Udelina. Sí. A ver, es una mentirosa que nos tiene bailando un minué todo el tiempo al ritmo de ella. No la subestimemos a la Udelina. Mirá, en un juicio oral, Pablo, te voy a contar, de jurados, que es lo que se va a venir en Argentina en el futuro, de jurados populares, se formalizan acuerdos probatorios. Sí. Mirá con qué teoría te vengo hoy, que se me acaba de ocurrir. Vale. Donde el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo en ciertos hechos y eso no se discute más. Sí. Entonces, no es que tenés que probarlo en el juicio. Por ejemplo, en el juicio de la muerte de Maradona, que Maradona murió en una quinta, el 25 de noviembre, no se discute. No sé. Bueno, entonces acá vamos a empezar a hacer acuerdos probatorios en el caso de Loan. Me parece bien. Me parece un buen recorrido. Un buen recorrido. Hola, Lolita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Desapareció hace 125 días? Sí. ¿Podemos poner un acuerdo probatorio ahí? Sí. Ese es el día que se desaparece. ¿Desapareció en el Naranjal? Estamos de acuerdo. Sí. ¿De Naranjal puede haber ido...? No, alrededor. Alrededores. Sí, alrededor. ¿La maniobra de sustracción o la desaparición será allí? La desaparición. ¿El por qué? Digo, ¿el por qué? Porque aparentemente, digamos, según hasta ahora la información que había, había aparecido a las 2 de la mañana. Bueno, pará. No, eso es un acuerdo probatorio. Siguiendo la línea de Fito, yo le voy contestando a Fito. Dale, dale, dale. Sí, porque hay un elemento objetivo en la causa, que no depende de la declaración de nadie, que es una foto 1353, que lo da, por lo menos, en la zona del Naranjal, y desde ahí después desaparece. Bueno. Muy bien. ¿Podemos hacer un acuerdo probatorio que al otro día apareció un botín? Sí. Que no sabemos en el acuerdo probatorio si fue la de Lina o no. Que ese botín era del nene. Era del nene. Y era el que tenía puesto el día de la desaparición. Bueno, ¿podemos hacer un acuerdo que hubo una llamada a la madrugada de que apareció el OAN? Sí. ¿Puede ser un acuerdo probatorio? Sí, sí. La llamada existió, la reconoció el propio comisario. Dicen que la escucharon. No, pero aparte, dicen que la llamada. Yo no digo que la llamada sea verdad, se corresponda con la aparición del OAN. Pero existió la llamada. La llamada. Sí, a las 2 y pico de la mañana. Hacemos un acuerdo probatorio que la Udelina se puso contenta y estaban la Udelina, Michapi y Fierrito ahí. Y ahí me pregunto, si la Udelina se puso contenta, ¿por qué se puso contenta si supuestamente es parte de la sustracción del nene? Digo, pará, eso siempre me quedó... Dale, bueno, pará. Pero voy con el acuerdo. O sea que hay que creerle a ella ya si se puso contenta o no. Eso ya es verdad. No, 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 no. No es que lo dice ella. No, no, no. Pará, pará. Esto son testigos. Yo consulté con los abogados. Había 3 personas ahí. Y los policías las felicitaron a todos los que estaban ahí. No lo dice la Udelina eso, ¿eh? Bueno, está bien. Está bien, es cierto. Después vayamos a que se encontró Maciel con que era una falsa alarma. Bueno, puede ser. Podemos seguir los acuerdos probatorios y después agarramos cada uno. Perfecto, perfecto. Hubo una llamada que apareció. Sí, sí, sí. Estamos en ese acuerdo probatorio. Sí, sí. Bueno. O sea, punto tal que se convocó creo que incluso una ambulancia. Bueno. Por si alguno por ahí en la emoción de la alegría, del reencuentro, la abuela o alguien, por ahí necesitaba el recurso de la ambulancia. ¿Podemos hacer un acuerdo probatorio que eran 4 los detenidos pero que solamente estaban 3 ahí porque Benítez andaba con el comisario para arriba y para abajo? ¿Estamos en un acuerdo probatorio? Sí, que serían. Vamos a decir quiénes serían. Estaba Laudelina, estaba Mishapi y estaba Ramírez. Sí, pero Laudelina no estaba detenida. No. Laudelina quedó detenida. No, pero estaban ahí. Estaban en la comisaría, frente al comisario. Esa noche. Todavía no estaban detenidos. No estaba Laudelina. Los otros dos, en principio de ahí, nunca más recuperaron la libertad. Bien. Sí. A ver, pero...